Tienen todo el apoyo, todo nuestro respaldo y este es fruto del trabajo también que se hizo este año respaldándole. Le patrocinamos cuatro salidas, cuatro válidas y por eso pudimos hoy presentar a estos 30 deportistas que van a representar dignamente los colores de nuestra ciudad. Que tengan claro que van a representar a 300 mil personas, agradecerle a los papitos y las mamitas todo ese trabajo que han hecho por esta muchachada, por esta juventud. Y pedirle también a todos los barranqueños y barranqueñas que nos sintamos orgullosos de estos 30 deportistas que hoy, a partir de hoy, van a llevar muy en alto los colores y nuestra ciudad, nuestra tierra en ese mundial que es tan importante. Yo espero traer una medalla de primer lugar, un W1 y se hace reconocido por Colombia. La verdad yo espero que no solo para mí, sino para mis compañeros, traer un W1, que significa pasar una final entre los ocho mejores.